Israel sacó al embajador de España por estar a favor de... De Palestina. O sea, lo que va a hacer España es reconocer al Estado de Palestina el próximo martes. Hoy lo anunció Pedro Sánchez. O sea, que el Estado español... Varias cagadas se vienen mal. Primero trataba a nuestro presidente de drogadicto. Ahora reconocer al Estado palestino. Creo que está más sucio que una papa y necesita todos estos balurdos para tapar un montón de mugre. Chicos, vamos a hablar. Sí, señor. ¿Dijiste la encuesta? Ya hicimos la encuesta, sí. ¿Cómo era la encuesta que preguntaba? Ah, si están de acuerdo con el discurso o no. Mirá, hay un caso... ¿Te acuerdas del caso Maldonado, no? Santiago Maldonado. Claro. De alguna manera vuelve otra vez a escena porque... Mi hermano devolvió la guita de cobrado durante tantos años. Jodeme. La Cámara lo que hizo es sacarle al juez Geralt, que era el juez original del caso, y se lo pasó a un juez, en este caso federal, de Ushuaia. Pero más allá de todo esto, la familia lo que dice es, bueno, queremos saber toda la verdad. A ver, ¿qué es lo que pasó? Porque lo que consideran es que los gendarmes vieron cuando Maldonado se estaba ahogando y no hicieron nada, entre otras cosas. En el medio, todo esto se puede de alguna manera corroborar con la investigación y le dieron vista para que pudieran hacerlo. Pero hay un detalle, mirá. Hoy lo refleja Clarín. Y recuerden algo, entre los testigos que nosotros hemos mencionado, y ahora vamos a mencionarlo, es cortito, dice, otro miembro de la comunidad mapuche sostuvo haber visto eso mismo, es decir, de haberlo visto a Maldonado, pero desde 300 metros, que se metía en el agua. Y se lo fue, Santiago. Arriba de un caballo y con binoculares, que después, extrañamente o sugestivamente, extravió los binoculares. Justo cuando tenía que mostrarnos ante la justicia. Y agrega, la autopsia vieron que coincidieron 53 peritos y demás. Se supo entonces que ese testigo era Lucas Pilquimán. ¿Quién era Lucas Pilquimán? Casado con la... Bueno. Machi. Ese que decía que lo había visto, los binoculares, que yo, que era toda mentira. Era sobrino de Luis, un militante ultra K, que en el posterior gobierno de Alberto Fernández, sería el vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Pará. Este instituto, hoy está investigado por la cantidad de dinero que recibió y nunca rindió. Obvio, como todos los institutos guisneristas. Bueno. ¿Entendés? A lo que va. Y la mugre que hay dentro de todo esto. Igual, si quieren saber qué le pasó a Maldonado, pregúntenle a este tipo. Y a los mapuches que estaban enfrente, que sabían cómo se ahogó y dónde estaba, y nunca dijeron nada según cuenta la gente. Mirá que tengo gente en Bariloche que está peleando por sus campos. Acordate de eso, ¿te acordás? En la misa en Merlo, después en distintos lugares. Vos fíjate, esto es el mejor ejemplo. Acá en la misa en Merlo, ¿te acordás? Esto es el mejor ejemplo de la hija putes del kirchnerismo. Convirtieron la figura, este pobre pibe que era un hippie, la convirtieron en la iconografía del Che Guevara. Vos fíjate que buscaron el mismo estilo de la afamada pintura del Che Guevara. Era hasta Milagro Sala, ¿te acordás? Que se puso por el cartel. Entonces tuvimos que vivir esto. Nosotros a veces nos olvidamos. A mí como me dicen, hoy una vieja llamó a la radio y decía, el Lunapark costó 10 millones. Y yo me acordaba que 10 millones es un vuelto de los géneros de un día. 10 millones no era nada. El presidente viajó en un avión, pero si estos se hacían llevar los diarios del sur y nadie dijo nada. Es más, Alberto Fernández compró un avión viejo que según... Al mes estaba ya en reparaciones, haciéndole el service. Yo me enteré por un broker de Miami que comí con él que el avión no costó 25, costó 40. Yo quiero saber los 15 de diferencia que pasó, quién los puso. Y entre paréntesis me contó este broker que alguien se había llevado 5 en la venta así. No dijeron nada, vete que el avión no se habló. Mami, mirá, a propósito de lo que mencionaba Maldonado, ¿te acuerdas la madre que la increpó? ¿Te acuerdas de eso? Alguien. Mirá, mirá, córate. ...a presentarme y a decirle que era la mamá de Tatiana Pontiroli víctima de la tragedia de Once. Y ahí le recordé que había dejado sin vida a Tatiana, que era una de las responsables, y que también había dejado sin vida a 51 personas más. En eso me quiere tomar la mano, lo cual yo me corro para atrás, no se lo permito. Bueno, baja la cabeza, como que lagrimea. Y bueno, en ese momento veo que detrás mío se acercan las custodias. Le dije, no, tranquilos, la que se retira soy yo, es la señora la que tiene que seguir rezando. Entonces, bueno, eso fue lo que me llevó a presentarme y a decirle que era la mamá de Tatiana Pontiroli víctima de la tragedia de Once. Y ahí le recordé que había dejado sin vida a Tatiana, que era una de las responsables, y que también había dejado sin vida a 51 personas más. La había encarado en su momento a Cristina Fernández, diciéndole, usted se preocupa por Maldonado y está bien, pero nunca se preocupó por los muertos de la tragedia de Once. Bueno, ¿cómo sigue? Porque, ¿sabés qué pasa? Me pasé la vida contando la vida, y sin solución. Porque ni la tragedia de Once, ni Maldonado, parece que está todo en una nebulosa. Terminamos y coincidimos que los jueces acá son un desastre. Y que por jueces desastrosos estamos 20 años arrastrando los juicios, 20 años arrastrando historia. Y cuando venían arrastrando los romanos, ataban al asesino con el cadáver. Entonces los gusanos del cadáver se iban comiendo al asesino. Esa era la pena máxima. Nosotros tenemos los cadáveres en el hombro y los gusanos se están comiendo. Los gusanos de Maldonado, de Perdón, los gusanos de la tragedia de Once, los gusanos del peronismo, los gusanos del radicalismo, los gusanos... Nosotros llevamos una carga tan pesada encima. A lo mejor lo que está haciendo mi ley es querer sacudirse y empezar de nuevo. O sea, vamos con otro estilo. ¿Y no es lo que queremos todos, Babi? O sea, a ver, que después de tantos años de votar siempre lo mismo, de que siempre sea el mismo estilo, el mismo modelo, las mismas propuestas, las mismas promesas que no se cumplen. Digo, no querían todos algo distinto. Acá está lo distinto. El tema es que después, pero rompe el molde. Y más vale que lo va a romper y que lo siga rompiendo. Es distinto. Es distinto que es distinto. Si lo anterior no funcionó, bueno, por lo menos probemos algo distinto. Pero, a ver, yo comparto, y esto no significa justificar nada, ni el gobierno de Fernández, ni de Cristina, tampoco el de Macri, ¿eh? Hoy lo procesan a... Lo están investigando Triaca, el hijo Triaca. Por mucho menos de lo que... Por la puncama todavía. Eso es petovelo, petovelo, ¿no? No, 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 cooperativa, el mismo sistema de... Por la entrega de dinero a un ONG, ¿no es cierto? A una... Sí. Pero ahora le... Hoy me dijeron que le van a dar un premio. Lo van a nombrar uno de los fiscales. Viste que hay una negociación entre... Entonces, esto, yo te escuchaba y lo comparto. Lo de estilo, está fenómeno, todo. Pero a mí me interesa también la credibilidad de un pueblo, a ver cómo se construye. Y con estas cosas no las construís. Al contrario, perdés confianza, porque todo es versátil, todo es rápido, todo no se termina. Estamos con los cuadernos que iban a... Con Lopecito. Hablan que nada, Lopecito, el... Así no se puede construir una sociedad. Bueno, otro día... Ojalá, por eso te digo, porque se lo va a nombrar mi ley, hay cuestiones con la corte que están en duda. Entonces, es muy complejo. Pero este cambio recién está comenzando. Yo te entiendo que el gobierno anterior tuvo su oportunidad, el anterior también, Macri... No, 20 años. 20 años. O sea, Macri no fue ningún tipo de cambio. Esto es un cambio. Este cambio está en los primeros meses. O sea, en seis meses. No podemos ver. Están iniciando. Le tenemos que dar el tiempo al cambio. Y al estilo, por más que no nos guste, viene con un estilo distinto, que viene a romper. Viene a... Es un disruptor. O sea, que me entraron a casa y me asaltaron y fue el hecho que cambió mi vida. Yo le tengo miedo a la noche. Por eso yo haría... Paciencia tengo. Igual cuando miro mi ley... Creo que hay que tenerla y todo. Cuando miro mi ley... Yo, obviamente, no lo voté y no comparto las ideas. No lo de él, que acá en el canal le hablaba. Pero ya aprendí a ser prudente. Vamos a ver el final, cómo es. No el final, no estoy hablando de catástrofe. No, no, cuatro años. Estoy hablando de los cuatro años. Yo te digo una cosa. Lo voté. Mirá lo que te digo. Lo voté y lo votaría de nuevo. Porque lo que va haciendo... Hay cosas que cambian. Antes no cambiaba nada. Hay cosas que van cambiando y lo votaría de nuevo. Le voy a poner todos los cheques en blanco que él necesita para gobernar. Pero no tengo confianza por el Estado en que estamos, por el país en que estamos, por la situación en que estamos. Entonces, yo, la verdad, no sé cómo explicarte mis sensaciones. Yo me manejo por sensaciones. Yo hoy veía esto y decía, ah, mañana salgo y cambió todo. Los que nos robaron la plata eran presos, los que los colegios abren de nuevo, los sindicalistas aplauden al gobierno. Pero no, no cambian nada. Entonces, creo que hoy perdimos una noche más.